10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 3, 2, 1 9, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Mi vida, yo sé que la belleza mía te confunde, no sabes lo que sos, si sos un travesti, una mujer, un hombre, te entiendo Pero bueno, cuando la belleza dijo, hay que nacer, nací yo, te entiendo querida, te entiendo Amanece, porque a mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal, ni habla, pero le falta madura, es casi un niño No tienes que arrucando, no tienes que arru sided No tienes un niño, yo ¡hihito! No tienes que arrucción, no tienes que arruinar ¡Wow! ¡Qué grande la tienes! Y sin vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal No siento nada No me desvorda, no me duela y canta No siento nada ¿Y usted qué dijo? ¿La América terminó? Pues no No me desvorda, no me desvorda, no me desvorda Cerro de ti Cerro de ti Cerro de ti ¡Gracias por ver el video!